a renovar el DACA, entonces lo que queremos hacer es enseñar que hay opciones de que se puede hacer en organizaciones, por ejemplo con nosotros vamos a traer abogados y también de aquí de Laredo que los van a checar después de que unos miembros de la comunidad los chequen, ellos van a ser entrenados primero y luego los abogados van a checarlo, entonces no se va a cobrar el abogado, lo único que una persona tendría que pagar sería lo que le paga el gobierno, que son los 495 dólares. Entonces es una clínica gratuita, es para los que puedan renovar su DACA porque ella se les va a vencer y también lo pueden meter temprano porque todo lo que está pasando en las cortes no se sabe que va a pasar, entonces se recomienda que se meta temprano la renovación y que lo renuevan. Hay unas cosas que se necesiten, estos documentos serían como el seguro social, una copia del permiso de trabajo, aplicaciones previas, memoria y orden no se tiene que llevar ese día, lo puede usted o la persona hacerlo después, el pasaporte, el certificado de nacimiento si aplica, y copias de record criminales si aplica, no hay records de advance parole si aplica. No todo aplica, pero si tienen las aplicaciones previas es lo que se requieren. Exactamente, para no tener conflictos.